¿No te pasaron eso en la primaria que te ponían la carpeta o la cartuchera? No, pero nunca teníamos esos bancos de dos nosotros. Ay, qué suerte. Son bien incómodos. Me acuerdo que yo dividí la mesa como que, changa. Es mi parte. Es tu parte y mi parte. Porque imposible que esté todo el tiempo encima de la mía. Ay, Dios, odio esos bancos. Última reacción, última reacción. ¿Están, verdad? Sí. No tienen trama. No, no. Segurísimo. Segurísimo. Bueno, listo. Vamos. Gracias a toda la gente ya tenemos 160 likes. Vayan a dejar like porque tenemos que terminar con, no sé, 200. Con 200 antes de que termine. Sí. Listo. Porque esta reacción está totalmente de más. Estamos ya fuera de horario y lo vamos a hacer para que llegara a los 200 likes. Procedo. Un saludo para Francisco Galón que nos está escuchando. Saludos. Marco Antonio Solís. O Juan Gabriel. Sí. O Juan Gabriel. Miénteme una vez, solo una vez y dime que al despertar aún estarás aquí. No quiero seguir a la sombra de otro amor. Dime que no tendré que verte otra vez a escondidas y que no te irás al amanecer. Ármate de valor, dile que tú a mí me quieres, que ahora eres tú la mujer que me hace feliz. Déjame hablar con él, yo se lo diré. Ya es tiempo, él era mi amigo y lo traicioné. Uhhh, que te perdones lo que yo no lo voy a hacer. Te juro, nunca quise enamorarme. Palabra. No, porco, porque lo estaba buscando el tesoro. Ah, ah. No, bueno, este aparentemente se ve a escondidas con la guacha, que la ama y todo lo demás, pero para que no se entere el ex esposo o el esposo anterior de ella. Está duro, ¿eh? No, no, compadre. Vaya tan romántico todo. No. Todo muy trebal. Mira el beso de Judas. Juro nunca quise enamorarme, todo esto no me tiene bien. Espero con el paso de los años, él quizás no logre entender. Dime que no tendré que verte otra vez a escondidas. Ya, no puedo ver con los mismos ojos, ¿eh? Que te digas al amanecer, armare de valor, dime de una vez, que tú a mí no le quieres, que ahora eres tú la mujer, que me hace feliz, que no me van a ver rencor. Que el amor es así, que el amor es así, que no me van a ver rencor. No. ¡Súper trágico! Y como un montón todo, cada vez se pone peor. Una novela literal de... Sí, es una novela de... Tranquilamente del video pueden sacar una novela mexicana. Sí, pues ahora tienes muy linda de China, no puedes creer. Es que es así, guau. Es mucho para procesar. Capaz que es de una novela. No sé. Es que tranquilamente puede ser tanto el video como la canción de una novela de él. Sí, la trama es muy buena. Sí, sí. Sí, muy buena canción, Miénteme. ¿Quién la canta? Los... Los Vázquez, creo que era. Sí, Los Vázquez. Miénteme una vez más. Miénteme una vez, dicen. Perdón. Bueno, hasta acá entonces la reacción de este tema y nosotros nos tenemos que ir porque nos hemos pasado, se viene la factoría después de esto. Gracias a toda la gente que estuvo del otro lado. Gracias, Hus. Gracias a vos. Gracias, Maricé. Muchas gracias. Muchas gracias realmente. ¿Ves un cupo? Los chocolatitos. No, de... Sí, muy rico, muy rico. Los mates también. Estaban muy ricos los mates hoy. Hoy estuvieron... Hoy nomás estuvieron ricos. Nahuel, gracias porque juntos pudimos ver el partido de los Pumas y arreglar el equipo de música. Juan L, que yo lo ayudé. Y gracias a toda la gente que estuvo del otro lado y vayan a seguirnos a Arroba Estamos Bien Radio. Nos vemos el lunes a las 17. Chao. Beso, beso, beso. Buen fin, ¿eh? Ah, espera, 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 no, güey. Gente, perdón, quédense un ratito más porque tienen que escuchar los auspiciantes porque no hicimos pausa y los auspiciantes nos pagan por hacer la publicidad dentro del programa así que... Publicidades y recién nos vamos. Así que chao, quédense ahí escuchando. Te juro que de mi mente no sales, baby. Es que una vez no fue suficiente. Solo pienso en verte y otra vez comerte. Bailando reggaetón en mi habitación. Publicidad en Radio La Clásica. 104.9 FM. Radio, web, Facebook, YouTube, Instagram. Publicidad tu producto o emprendimiento con nosotros. Comunicate al WhatsApp 3815-9442-27. O al mail laclásicadigital.gmail.com. Y generá mayores ingresos. AgroCarnes Argentinas. AgroCarnes Argentinas. Cortes de primera calidad. Hay un rayo de luz. Encontranos en Avenida Roca 202. Esquina Entre Ríos. Y en Avenida Independencia 3109. Envíos a domicilio sin cargo. Mi pedazo de sol. Llámanos al 256-1743. O comunicate al WhatsApp 3816-382488. Horario de atención de 8.30 a 14. Y de 18.30 a 22. Importantes descuentos a revendedores y bares. AgroCarnes Argentinas. Atlético Tucumán está presente en Radio La Clásica. Con los relatos de Marcos Ruiz. Y comentarios de Ail Descano y David Fernández. Divir los partidos del decano por Radio La Clásica. Búrgues Tucumán. Búrgues Tucumán. Una explosión de sabores. hamburguesas, lomitos, sándwiches de milanesas. Rondó y Alem. 3813-5453-2355. Envíos a domicilio sin cargo. ¡Qué esperamos! Hoy tú te vienes conmigo y quizás mañana cuando te vayas por la mañana. Desde tu PC podés jugar. O palpita y jugar desde tu celular. Durante un partido o antes de iniciar. Con palpitos viví tu pasión mundial. Palpitos es diversión. Porque comparte tu pasión. El juego compulsivo es perjudicial para la salud. Si necesita ayuda, llame al 0800-888-4508. Ley 81986. El Santo Tucumano está presente en Radio La Clásica. Con los relatos de Cungo Pérez. Y los comentarios de Franco Toledo. Vivir los partidos del ciruja por Radio La Clásica. Publicidad en Radio La Clásica. 104.9 FM. Radio, web, Facebook, YouTube, Instagram. Publicidad tu producto o emprendimiento con nosotros. Comunicate al WhatsApp 3815-944227. O al mail, laclásicadigital.com. Y generá mayores ingresos. Publicidad en Radio La Clásica. Publicidad en Radio La Clásica. 104.9 FM. Radio, web, Facebook, YouTube, Instagram. Publicidad tu producto o emprendimiento con nosotros. Comunicate al WhatsApp 3815-944227. O al mail, laclásicadigital.com. Y generá mayores ingresos. Catash. Showroom Multimarcas. Indumentaria masculina y femenina. Todo en un mismo lugar. Recibimos todos los medios de pago. Seguinos en Instagram. Arroba Catash Indumentaria for Men. Y arroba Catash Indumentaria. O visitanos en La Valle 741. Segundo piso. Porteros 21. Agrocarnes Argentinas. Cortes de primera calidad. Encontranos en Avenida Roca 202. Esquina Entre Ríos. Y en Avenida Independencia 3109. Envíos a domicilio sin cargo. Llámanos al 256-1743. O comunicate al WhatsApp 3816-382488. Horario de atención de 8.30 a 14. Y de 18.30 a 22. Importante descuentos a revendedores y bares. Atlético Tucumán está presente en Radio La Clásica. Con los relatos de Marcos Ruiz. Y comentarios de Ail Descano y David Fernández. Divir los partidos del decano por Radio La Clásica. Bon Burgers Tucumán. Bon Burgers Tucumán. Una explosión de sabores. Hamburguesas, lomitos, sándwiches de milanesas. Rondó y Alem. 3813-54-2355. 23.55 Envíos a domicilio sin cargo ¿Qué esperamos? Hoy tú te vienes conmigo Y quizás mañana Cuando te vayas por la mañana Desde tu PC podés jugar O palpita y jugar desde tu celular Durante un partido o antes de iniciar Con palpitos viví tu pasión mundial Palpitos es diversión Porque comparte tu pasión El juego compulsivo es perjudicial para la salud Si necesita ayuda Lláme al 0800-888-4508 Ley 81986 El Santo Tucumano está presente en Radio La Clásica Con los relatos de Cungo Pérez Y los comentarios de Franco Toledo Viví los partidos del ciruja por Radio La Clásica Publicidad en Radio La Clásica 104.9 FM Radio, web, Facebook, YouTube, Instagram Publicidad tu producto o emprendimiento con nosotros Comunicate al WhatsApp 3815-9442-27 O al mail O al mail laclásicadigital.com Y generá mayores ingresos Publicidad en Radio La Clásica Publicidad en Radio La Clásica 104.9 FM Radio, web, Facebook, YouTube, Instagram Publicidad tu producto o emprendimiento con nosotros Comunicate al WhatsApp 3815-9442-27 O al mail laclásicadigital.com 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 Acabélicos sonando las güeras bailando Con bits malandros Orenca pochada, bélica, no pasa nada Nadie las paga ¿Quiénes son? Esos mismitos me pregunto yo Cada saludo lleva un billetón Jura, Louis Vuitton, trae un pro cabrón Don Periño le diga Galentes en las caras Tu si lavada Triple lavada Hay una bandita que me llama Quiere mi lana Y no está mal Porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram Solo disfrutan, solo disfrutan Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh ¡Gracias! 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 Y me dijo tu mamá Si nos miro tan feliz ¿Por qué te portas así? Cuando todo te lo daba Yo siempre pensaba en ti Y tus besos son tatuajes Nunca se arrancan de mí Y me dijo tu mamá Que por qué ando de cabrón Que qué fue lo que pasó Que me miro más tatuado Que qué es eso de esa árbol Le dije doña ¿Qué hago si esa hija me lastimó? ¿Qué hago si ese? Que hago si ese? ¡Gracias! ¡Gracias! Que bien te miras ahí siendo tú No te me alejes, no me dejes Que el viento está muy frío Y no traje suéter después de ti Yo ya no quiero nada Solo envejecer que nos separen los años y la muerte Pero ya no queda nada Solo el sentimiento de lo que un día fuimos atrás en el tiempo Tú y yo aquí en mi cama el día se pasa lento Haciendo travesuras o noches de sexo Voy a salir a buscarte Me la paso borracho con unas bandidas Y en el putero los martes Los bebés de Jenny me lastima Lo que me lastima, baby, es extrañarte Y la mota me pone contento Lo que yo necesito, mami, es besarte Y piénsalo y hacemos el amor Que no vuelve a donde fue feliz Yo sé que lo nuestro terminó Y solo dame una noche pa' mí Y hasta la próxima